Voy a leerles un poema sobre los orígenes de nuestras razas. Indios de racos, canta el cucarachero en Santa Fe de Antioquia y se despierta a la mañana con encantos y arregoles. Es tierra de los ancestros, es la tierra de ilusiones que despierta la pasión en alegres corazones. Por ella doy la vida como un soldado en la guerra. Es ella, antorcha que alumbra de mi alma las penundas. Su calor no me incomoda, me arrulla del río el rumor y me fascina el sabor de sus dulces y frutales. Tierra de indios de racos que vendieron con valor sus herencias y mujeres, sus riquezas y honores. Por tu suelo consagrado, cual vultivo resplandor, pasó fiero el conquistador con la cruz y con la espada. Hoy disfruto con orgullo y contagiosa emoción tus noches de plenilunio y tus brisas despertidas. Soy hijo de origen, con genotipo español y mezcla de tres culturas en crisol de vida y amor. Muchas gracias.